A ver, os vengo con la cuota Joao del día, gente, os vengo con la cuota Joao del día y con una alegría más, vale, vino con una alegría más nivel que otro medio más se suma a que el Barça quiere a Joao Félix, quiere quedarse con Joao Félix. Pero claro, lo siguen queriendo en la misma calidad que lo tenían antes y eso para Leti en principio es un problema, la verdad. Gente, porfa, dadle a like, que es importante y ayuda mucho, mi gente, y suscríbanse que también ayuda mucho a sacar adelante el canal. Antes de hablar de Joao, os traigo esto. Por fin, alguien se atreve ya de una vez a afirmar que Guido no va a venir o que el Atlético de Madrid no busca un perfil como el de Guido. Por fin, porque ya estaban tardando tanta noticia de si ahora el Barça no quiere a Guido, el Atlético podría estar posicionado ahí, si el contrato de no sé qué leches y el Atlético y tal. Por fin, por fin, por fin, gente. Piku dice que Guido no es el perfil que busca el Atlético de Madrid. La dirección deportiva quiere competencia para los de Paul Coque, Bermel, en barrios le más puntos suspensivos. No meten a Saúl ahí, cuidado. Saúl, ojalá, tío, está más fuera que dentro y me alegro, la verdad. Dice, Guido se va a soñar con el Atlético en numerosas condiciones, aunque no interesa la dirección deportiva del club madrileño. El argentino tiene 30 años y es uno de los jugadores que tendrá muchas noves en este mercado, pero situación es muy favorable en este caso al no costar dinero. El Atlético no lo ha pensado como futurible. La idea de Berta, rejuvenecer la plantilla, tal, tal, fichar jugadores jóvenes. Y aquí es donde viene. Interesa a Bífer. Perdón, Bífer. A ver, 24 años. A que en su país dan por hecho que dejará el Feyenoord. Veremos a ver. Veremos a ver si no para la Premier. Insisten con Pedro Emilio. ¿Vale? Insisten con Pedro Emilio. Y, para cerrar, dice, veremos qué jugador se incorpora, pero no será Guido. ¿Vale? Cerramos la carpeta de Guido. Juanchito ya no podrá poner de título de su directo Guido al Atleti, porque se cierra la carpeta de Guido, y me alegro. Se cierra la carpeta de Guido, gente, y me alegro. Bien. El Atleti hizo oficial que Luis García Tebenet dejaba el banquillo del Atleti B, al que se incorporará con toda seguridad Fernando Torres, a falta de que sea oficial. Y también confirmó la llegada de Luis Piñedo, el nuevo profe, ¿vale? El nuevo preparador físico del Atlético de Madrid será Luis Piñedo, ¿vale? Venía haciendo ya labores en Atleti B, hombre de la casa, tal, tal, tal. Luis Piñedo se incorpora como sustituto del profe Ortega. Y lo de Tebenet, yo os digo una cosa, no juzgo a nadie por nada, pero Tebenet seguramente tenga muchas novias, aunque sea en primera red o lo que sea. Me gustaría saber cuál es el papel que puede tener Luis García Tebenet en el banquillo de Simeone, pero yo estoy seguro que tiene muchas más novias. Sinceramente. Bien. Gismera, otro... otro... canterano. ¿Está lloviendo? Bueno, está chispeando, vale. Otro canterano, y que lo quiere el Levante. ¿Vale? Dicen que se puede ir cedido a el Levante en segunda división. Así que, muy bien, cesión para crecer, ¿no? En el metropolitano existe el convencimiento de que una cesión a segunda contribuye la opción más conveniente para calibrar las condiciones de un Gismera en el que se tienen depositadas muchas esperanzas. Como ya se hizo con Riquelme, con Camello, con Juliano, con Carlos Martín, tal, tal, tal. ¿Vale? Ahora es el turno de que Gismera se vaya al Levante. Y entramos en esto. Mateo Moreto escribe... La directiva del Barcelona siempre ha tenido la intención de retener a Joao Félix. Y en particular, Laporta y Deco, junto con Félix, que ha dado la luz verde a que la operación se pueda llevar a cabo. Ni que decir tiene que Joao Félix... Bueno, aquí ponen Cancelo, pero yo lo adapto porque Cancelo no nos importa. Ni que decir tiene que Joao Félix quiere quedarse en el Barça. Y Laporta habló de que quieren... Queremos, perdón, que los Joao continúen. La situación no ha cambiado. Deco trabaja para que sigan. Hans y Flick consideran que son jugadores de mucha calidad. Cuando Flick estaba en el Bayern ya le gustaba Joao Félix. Es aquella famosa oferta de la que hoy en día puede que nos arrepintamos sobre Joao Félix del Bayern de Múnich. Fabricio Romano, que también escribía... El Barça ya ha informado a Jorge Méndez su plan de quedarse con Joao Félix. Laporta y Deco coinciden en el plan Hans y Flick dio luz verde. Aún no se han iniciado conversaciones concretas entre con el Atlético. ¿Veis cómo el otro día... Dame un segundo. Dame un segundo. ¿Veis cómo el otro día... Que si no se me moja todo el suelo. ¿Veis cómo el otro día... Yo decía que... La gente de Mundo Deportivo... De Sport nos mentían. Porque primero te decían que estaba todo hecho. Luego te decían que... Faltaba un poquito de... De negociación. Luego no sé qué. Vale. Ambos jugadores quieren quedarse, lo sabemos. Pero aún no se han iniciado conversaciones concretas. Mucho me temo que... Hasta que no pase la Eurocopa yo creo que no se van a iniciar tampoco. Mucho me temo. Y desde Barcelona, porque lo escribe Alex Pintanel, un periodista que a mí, por la verdad, personalmente, no le conozco en persona, pero como periodista, lo que me da a entender siempre me ha gustado bastante, es que el Barça apostará por Joao Félix, pero con matices. Quieren que continúen en las condiciones actuales. Y dejanse y flipen con buenos ojos la continuidad, pero quiere saber las condiciones que el Barça va a plantear que sean las mismas. A mí, yo os lo digo de verdad, a mí no me hace ninguna gracia las mismas condiciones. A mí, eh, personalmente. No sé si a alguien con tal de quitarse a Joao Félix de encima le apetece venderle sea como sea, pero... O sea, bueno, venderle. Sacarle del equipo, perdón, sea como sea, pero a mí las condiciones me parece... Me parece mal. O sea, sinceramente. Pero bueno, no... Yo no decido, ¿no? Yo no decido. Marcos Alonso no seguirá. Uy, lo de Marcos Alonso, eh. ¿Cuánto tardarán en volver a meter a Marcos Alonso con el Aleti? Cuidadín, cuidadín, eh. Cuidadín, cuidadín, eh. Dice... Deco está trabajando para que sigan otra temporada más en las condiciones actuales. Fritz considera que son jugadores de mucha calidad y cuando entrenó al Bayern ya quería incorporar a Joao Félix. Creo que se le podría haber sacado más rendimiento porque tiene una calidad extraordinaria. Bueno, la porta, si tiene una calidad extraordinaria y crees que se le puede sacar más rendimiento, paga lo que vale, te lo llevas y ya siendo tuyo, le sacas tú el rendimiento que quieras. Pero es muy fácil hablar de son jugadores magníficos, les queremos, les deseamos, les adoramos, pero no te pago ni un perro, como diría aquel. Eso es muy de la porta. El club cuenta con él, pero no a cualquier precio. La continuidad está supeditada a una condición que solo se seguirá en los parámetros actuales, es decir, una cesión. Dice Joao Félix es más factible que Cancelo. En Barcelona se creen, de verdad, me ponen muy nervioso, tío, que digan estas cosas, pero bueno, da igual. El atacante portugués puede ser uno de los grandes beneficiados. En el terreno de la demanda confía en él, Fitt cree que podrá sacar a reducir la mejor versión del portugués. Por lo tanto, si el Atlético accediera nuevamente a una cesión simple, se apostaría por la continuidad de Félix. El Barça acabó satisfecho con su rendimiento y actitud a pesar de no haberse convertido en indiscutible. Entonces, bueno, buena noticia, sí, porque no van a estar dando por saco con el tema de Joao Félix. La noticia es buena, pero puntos suspensivos, el Barça y la Porta tienen la cara más dura que el cemento, también. Porque solo lo quieren en las mismas condiciones. Veremos a ver, pero yo espero y deseo que no haya culebro, a ver, que no haya culebro, que no llegue ni a entrenar con el Atlético. Que se vaya antes, porque es que si no va a ser insoportable. Y tienes toda la razón, el Chelsea pagó 10 kilos por la cesión a media temporada. Eso fue una buena calabada del Chelsea.